¡Escándalo! Descubren armas y drogas en una mansión. La Policía Nacional realizó un cateo en una de las mansiones del sindicalista Roberto Varadel. Encontraron armas blancas, 20 kilos de cocaína y arma de fuego. Esto es una fake news. Esto que acabo de leer es una fake news. En este caso lo acabo de leer de la usuaria... La usuaria, escuchen bien, arroba Susana L24558754 de Twitter. Claro, esto es lo que se conoce en el mundo de Twitter como un troll. Lo que tiene muchos números en el nombre... Suelen ser trolls. Ahora, no todo el mundo está tan habituado al mundo digital. En Twitter es fácil porque vos ves muchos numeritos, podés empezar a sospechar, ves que la información hace mucho ruido... Y te tenés que fijar cuántos seguidores tienen. En Facebook... Bueno, pero pará. Esto en Twitter fue replicado... ¿Sabés cuántas veces fue replicado en un día? ¿Cuántas veces fue replicado en un día? 250.000 veces. ¿Desde esa cuenta de reta? No, no. Desde muchas cuentas. Ah. Claro, desde muchas cuentas fue replicado en un día 250.000 veces. ¿Sí? Supongamos que un porcentaje mínimo, pongan el porcentaje que quieran, lo cree. El daño está hecho. Hay un grupo de gente que cree que esto ocurrió. Claro. Que esto que yo acabo de decir como último momento, como noticia, efectivamente pasó. Y estamos hablando de una persona que tiene una reputación, una vida pública, una vida privada, tiene familia. Vos hacías referencia a un acto familiar en su momento, un hecho familiar, que se ponía como fake news. Bueno, ¿qué es la fake news? Justamente esto. Intentar imponer e imponer una noticia falsa para que un montón de gente la crea y a partir de allí actúe electoralmente, por ejemplo. Para esto se hacen granjas de trolls, se utilizan data centers. ¿Granjas de trolls? Granjas de trolls. Granjas de trolls es justamente esto que acabo de contar. Un montón de usuarios que replican una misma información y que en esa réplica, constante, durante un periodo de tiempo, se masifica esa información. Eso se hace a través de granjas de trolls, es decir, consultoras que tienen usuarios falsos que crean usuarios falsos para masificar la información. Todo eso se hace no con humanos necesariamente, hay algún humano en algún momento de la cadena, pero se hace de manera tecnológica, con tecnología. Bueno, el gobierno nacional en diciembre, exactamente el 27 de diciembre, contrató tecnología que permite hacer exactamente este tipo de cosas, por 10 millones de pesos. Esto es en el expediente, si lo quieren buscar está en Comprar, expediente 58246670 del año 2018. El 27 de diciembre contrató a tres empresas para justamente tener el servicio de data center, esto lo hizo la jefatura de gabinete. El total de las contrataciones son por 10 millones 193 mil 766 pesos. Para el indignómetro hay que decir que, qué bárbara, no hay plata para cosas importantes, se gasta 10 millones de pesos en estas cosas que sirven para hacer campaña sucia, eventualmente. Ahora, más allá de eso, para mí es una anécdota el gasto, no porque no sea importante y no porque no haya que señalizar que se hacen gastos a veces en cosas que no tienen valores estratégicos para la vida cotidiana de las personas, pero sí lo importante en este caso es que el gobierno está atento a la campaña electoral que viene y se está reforzando.